Hola a todos, bueno pues hoy os traigo un nuevo vídeo de Splatoon 2 Octo Expansion que no sé si será el último, por varios motivos la verdad es que hemos perdido el hilo de la historia porque lo subo muy poco a poco y porque esto está ya pasadísimo, o sea, por favor que esto salió en junio del 2018 y estamos en junio del 2020 no, junio, no sé, salió en 2018 y estamos en 2020, esa es la cosa, ¿vale? hacen sonidito las cosas estas entonces, se queda un poco anticuado la verdad bueno, vamos a ir, pues no sé, a algún lado otro jefe podemos hacer, podemos hacer otro jefe Splatoon 2 Octo Expansion, así que dependerá de vosotros si esta serie sigue o si la acabamos aquí que al final también hemos subido unos cuantos capitulillos no sé qué jefe es entonces, como la entrada es cara, con llevarme 500 me vale, eh Pepín la pulpanificadora ha sufrido una... vale, es la pulpanificadora pues igual me pongo este, eh o incluso este voy a probar con este, va, a ver qué pasa, ¿no? no sé cómo será, eh o sea, está pulpanificadora que en el juego es el primer boss pero en este no sé ay, ay, ay que mal rollito pamparo y dolor para mañana en mi casa mira lo que hice perla vale, no, no, no me acordaba de cómo era esto no he puesto esto porque a lo mejor he pensado que nos iría bien oye tío, eh me han reventado hay que matar a los de arriba, eh son muy grasas ese pan duro no hay quien se lo coma ya no, sí, ya vamos a ver qué sucede vamos no, tío había explotado ojo es que no veo la forma de acabar con la pulpanificadora sin matar a esos, eh vale, vamos que hemos acabado por aquí cerquita vale, voy a intentar acabar con entonces me voy a mantener aquí ay, ay, ay vale, le he matado un... vamos con calma, tío mientras no reaparezan, claro vale vale no te creo nada, me muero, eh no me voy a morir segurísimo, vamos vamos a pelear un pulín es que aparte mata muy rápido nada vaya pérdida de tiempo, tío no recordaba que esto pase tan difícil, la verdad ala es que me dan una y me matan, tío me va a tocar reintentar, eh lo veo cada vez más claro el combate en sí es sencillito pero claro los tarianos lo complican de una baja forma de verdad que no me esperaba, eh esperámonos vamos a pelear un poco por aquí que está muy vacío vamos a darle nos hemos llevado más lejos que nunca, oye vale, no parece que reaparezcan, eh pues si no reaparecen, maravilloso, eh ah, no, que no me lo he cargado jaja, ¿te has quedado con hambre? van a reaparecer, ¿verdad? ¿qué es eso? ¿esto es una vacilada? eh, qué vacilada es esta, por dios vamos a quitar aspersores y cosas, digo yo voy a intentar quitar todos los aspersores o los que puedan un momentito vale es que me lo tomo muy rápido o sea, calma que tengo todo el combate me lo tomo muy con prisas me tengo que relajar aquí, aquí vale, vamos por aquí por aquí vamos ahora no que rabia corre, corre que todavía te matan vale, vale Luego tendremos que subir arriba Ay, qué susto Ay, han salido Vale, se ha quedado a nada y menos No veas la panificadora esta Ah, mira, ya sale entera Perfecto Todo el rato está saliendo entera ahora Menos mal Por algo prefiero la mantequilla Decía el capitán ¿Qué van a poner ahora? Ay, no Ay, no No Corran No Ay, Dios mío No sé cómo lo he hecho, eh Pero me dio salvado Tengo que pillar tinta ahora mientras pueda Ya le he cargado a uno Toma Dios mío Uff Puede que este haya sido el combate más chungo De todos Que yo recuerdo, eh Me han dado una plastilina de esas Un plastil de recuerdos Creo que eran Vamos Abrimos línea nueva No Sí creo que ya me conozco todas las líneas Pero bueno, vamos a acabar Vamos a ir aquí Proteger a cápsula 8 Uff, no Vamos a ir a uno básico, ¿vale? Uno más fácilín Esquivo ataques hasta que se acabe el tiempo Bueno, vale Este es barato Me vale Aunque Me da miedo Me vale Vale, en teoría no necesito arma aquí, ¿no? No ¿Qué me cuentas, Pepín? Para superar esta prueba debes aguantar durante cierto tiempo sin que te tumben Misas aguas Vigila con atención los atacas enemigos Pues vale Pues vale Este no lo intentamos ya Pero es que nada de daño O sea que no me ven Vale, vale Nada de daño Madre mía Esto es muy chungo, ¿eh? Perdona que te diga Déjame decirte que esto es muy, muy chungo Porque llega un momento que se acumulan Nada, tío O sea Que locura es esta No voy a gastarme más de 8 O sea, no voy a Vale, sí Yo no entiendo Lo suyo es ponerse aquí atrás Voy a pasar del caviar y de todo, ¿eh? Sí, hasta todo voy a ir Hombre, así es más fácil Vamos, anda Vamos allá Así Vale Estamos pegadito al borde El sniper Ay, ay, ay Me tengo que mover más Porque así se dividen más Si no se quedan todas en el mismo lado Pepín Pepín, ¿me estás vacilando? Pepín Madre mía Pues es que ahí llega un punto que es imposible Me quedaban 5 segundos de nada No puedo, perra No puedo No puedo, no No voy a ir a por el caviar Que no era lo mismo, tío Y mira que yo soy El primero que intenta conseguirlo todo Y si se deja algo Le duele en el corazón Pero es que Nada Me quedaban 3 segundos de nada Ay, Dios Bueno, tengo que pasar Debo pasármelo No hay uno Esto sí que no O sea, estas vaciladas ya sí que no ¿Vale? Pues ¿Te queda claro? Ahí se ha explicado lo que ha ¿Me podés explicar lo que acaba de pasar? Habéis explicado, ¿sabes? Vale Por aquí Bien Ahí están Ay, Dios En el 15 Creo que saldrá el otro Bueno, el 13 No Pepín Vale, voy a gastar todo Si hace falta En este nivel Así de claro Si hace falta Me gasto todo Vale Cuidado que aparece el otro Ay, Dios mío Qué susto No 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 te creo No te creo Qué falsedad es esta ¿Por qué? Ala Estoy flipando Ahora mismo estoy flipando Tío Casi la es esta Pepín Voy a acabar pillando el asco Es que me dice Se acabó Ha recibido daño No puedes flexibilizar un poquito Nada más Es que encima las cosas estas Lanzan una de bolas Que es para hacérselo mirar, eh Para hacérselo mirar Toma Me he concentrado Por eso me he callado No me renta, eh Todas las que he perdido No rentan 800 Vale, esto desbloquearíamos otra línea Esta a mí sí que me interesa Ve trepando hasta alcanzar la meta Sí, porque esta no la tenemos, ¿no? Oye, pues qué guay Vamos a desbloquear una línea nueva Que ya hacía un montón Que no teníamos líneas nuevas De hecho yo pensaba Que ya las teníamos todas Sinceramente Trepa hasta llegar a la meta No sé por qué me da miedo Los super estampones Tratarán de aplastar Si te ponen la vista encima Vale Pues habrá que hacer Que no me pongan la vista encima Ahí me ha tocado el color rosita Oye Vamos rápido Puro Puto donde voy ¿Dónde vamos? Bomba He dicho Bomba va Oye Pero aquí no puedo subir No No Y si me vuelvo a subir aquí No puedo ya ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ah mira Ha servido Esto que ha subido Rápido Ay Dios mío Qué susto Punto de control Tendría que haber pintado más Mejor me dejo el chiste No Marina Me gusta hacerlo más complicado Todo Espérate Vamos por el otro lado Que ya lo tengo pintado Sube ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasan estas cosas? Déjame ir por aquí Vamos Oye Nada Para el otro lado Que ahora no para de caer Por el lado que no es bueno Vale Bien Vamos por aquí Vale A mí que todavía no puedo activar eso Me da la ligera sensación ¿Es este el último punto? Sí Oye Que tengo que hacer el tío Ahí viene Vamos rápido Línea de meta Prueba superada Calle Catapun Nada en un pastirrecuardo De una medusa Muy bien Oye pues a la primera Ni tan mal Y desbloqueamos nueva línea Ahora puedes acceder a nueve líneas Compruebalo en el plano Ninguno de los cuatro chismes Está en esta línea Tendrás que buscar en otra Ah Todavía me quedan más Es verdad Me encanta Vale Que recompensa Imagino que tendré que hablar con él Sí Pepín Hablemos Te otorgo los pepino Puntos estipulados Por progresar hasta una nueva línea de metro Aquí tienes Dos mil Oye pues dos mil Está muy bien ¿Cuándo podré pasar por ahí? Bueno Vamos a mirar los pastirrecuerdos Ya No hemos tenido nuevas conversaciones Ni nada De hecho creo que tenemos Acumulados Octopatinador Te giras y te alejas En dirección contraria Supongo que intentas evitar mi mirada Estampón Si te portas mal Acabarás por los suelos Con la espalda descubierta Ante mi arma indefenso Chatarro nido El arrullo del mar Estremece mi alma Del mismo modo Que tu motor Debajo de la coraza Este es del Salmon Run Y este es el que me han dado ahora M. Eduardo Este es un De la tienda De algo ¿Verdad? De brazos Larguiluchos Y piel color pastel Este amable Vendedor Va siempre Echa un pincel Sí Oye pues muy bien ¿No hay más? Sí Sí que hay más Tenemos varios Este de tina Tinta negra cubre el cielo De esta noche sosegada ¿Cuándo podré verte? Es la duda que más alta Eso será el Capitán Gibion Seguramente Y tenemos este Camiseta blanca No solo el calamar Vista tuendos con estilo También en la especie octariana Son coquetos y atrevidos Treinta y seis ochenta Imagínate O sea Imagínate no Mira todo lo que me queda todavía Bueno pues nada chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que es así que dejéis vuestro like Más que nunca Si queréis seguir viendo Splatoon 2 Octo Expansion Si no ya me lo pasaré yo Por mi cuenta Porque al final Estoy alargándolo mucho Llevo dos años Y todavía no me lo he pasado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao